Quiero darles la bienvenida Hispania, país de ratas, putas monarcas País de infantas, te dejan marca La hacienda pública mata y mata Los bancos desahucian, se sacian Andan por la calle como mafia No lo llames magia, es puta burocracia Gente con gracia te pone a subasta Solo eres un número Cállate como un clérigo Tú sabes lo que te digo Te quedas aquí, no, uno menos bro Toros, fiesta, fiesta, paella Alumnos con el récord en pellas La gente no vota a Pepe, Pezoe Pero siempre salen Pepe y Pezoe La muerte vive por aquí Intenta huir, no lo vas a conseguir Buscan la basura pa' sobrevivir La gente vive con miedo a vivir La muerte vive por aquí Intenta huir, no lo vas a conseguir Buscan la basura pa' sobrevivir La gente vive con miedo a vivir